Muy buenos días, señores. Hoy es 28 de marzo del 2023. Me encuentro acá comiéndome esta empanadita de acá de San Rafael de Amucuchíe. Vengo de Mérida. Salí a las cinco y media de la mañana para aprovechar de pasar un pueblito que se llena de carro la plaza y se hace incómodo que el carro pase por ese sitio. Y bueno, aquí me estoy desayunando con una empanadita. Y voy de acá subiendo. Ahorita comenzamos a subir el páramo. Ya de allá, cuando esté en el páramo, estaré grabando un video. Aquí estoy con el frío. No me traje abrigo ni nada que ver. Pero bueno, la mula o el atractomula o el camión o la gandola me ayudan. Bueno, cualquier cosa que quieran preguntarme sobre la carretera de la vía de Mérida a Varina, porque por aquí reventamos a Varina, a Varinita. Y de ahí seguimos lo que se llama portuguesa o GEDE. Si cualquier persona quiere hacerme alguna pregunta, puede suscribirse a mi canal, darle a la campanita y darle un like. Y yo le podré responder.